¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros. Pues nosotros aquí les tenemos una muy buena noticia para los televidentes y es que va a haber la rifa de un collar para que ustedes pues llamen a los teléfonos de Canal 12. Se los vamos a recordar que es el 2266-9983 y el 2266-9984. También está el 2266-0691. También pues hoy vamos a hablar sobre lo que es la transformación del reciclaje a las prendas. Pues vemos como muchos emprendimientos se han dedicado a lo que es con esto el reciclaje, pues transformarlo en otro tipo de producto. Pero para ello pues aquí tenemos a Maxine Hoxson. Buenos días. Buenos días. Entonces, siempre a veces tenemos productos que tenemos en stock y usted sabe que los hilos se vencen. El hilo elástico se vence. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, esto está vencido, pero tiene vida. Usted sabe que el plástico tarda millones de años en desintegrarse en el medio ambiente. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es volver a la vida. ¿Me entiende? Entonces, lo primero que vamos a hacer es diseñarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer con nuestra tablita de diseño es colocar, o sea, armar el diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si usted se fija, este no tiene ningún, ningún este, no le agregamos nada. Nada, nada. Solamente, solamente nos apegamos a reciclar las pulseras. Entonces, mire, si usted se fija aquí, él ya no sirve. Entonces, al usted ponérselo, él se va a romper. Entonces, también, para que sepa, también lo pudren los perfumes. Entonces, cuando usted se ponga prenda, bisutería, no le ponga perfume. Entonces, fíjese bien. ¿Cuenta todo eso? No, es que no es bueno. Entonces, mire, este es el centro, y del centro a la derecha y del centro a la izquierda. Entonces, siempre respetamos, siempre respetamos los espacios. Entonces, este es el dije, en el centro. ¿Ya se fijó? Entonces, dejamos para las chapitas. Entonces, aquí está. Entonces, le explico. ¿Qué material es ese? Este es nylon. Este. Entonces, esto lo vamos a doblar a la mitad. Con un centímetro podemos hacerlo, pero por la televisión lo hacemos rápido. La práctica que ya tiene. Entonces, quiero que ponga atención aquí, porque aquí muchas personas se confunden. Entonces, venimos y primero ponemos el aro. Primero ponemos el aro. ¿Por qué? Porque el aro va a hacer que fije. Entonces, ponemos el aro y después ponemos la perlita. Entonces, si usted se fija, ella lo divide. Ella lo divide. Mire. Y él no se va. Entonces, ya tenemos diseñado esto. Solo agarramos. Solo agarramos. Esto nos ayuda a ya solo meterlo. Es que lo estamos diseñando ya. Entonces, vamos a ponerle separadores, como aquí. Pero, como estamos reciclando, entonces vamos a usar los mismos aquí. Entonces, venimos aquí y escogemos este. Y usted ve que aquí hay unos huequitos. Esos huequitos son para eso. Entonces, venimos aquí y dividimos. Vamos a hacerlo rapidito por lo de la televisión. Entonces, ya está. Digamos, ya se puede hacer con calma, digamos. Sí, sí. En otras ocasiones. Sí, sí. Bueno, para que vean los televidentes que se va a hacer. Pues, están diseñando un foliar que usted se puede llevar. Se te llama el número de teléfono de Canal 12. Pues, para que sean ganador de este precioso foliar que se está haciendo. Y sobre todo, a base de reciclaje, que es lo más importante. La reciclaje. Así es. Entonces, mire, ya lo tenemos aquí. Fíjese bien en esto, que esto es curioso. Aquí no vamos, no lo vamos a romper. Lo vamos a dividir nada más. Entonces, venimos aquí y lo metemos aquí. Y vamos estirando y lo vamos metiendo suave. Con paciencia. Para que él entre en barrio y podamos hacer el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo reventamos, se pueden esparcir y se pueden perder. Entonces, mire, si usted tiene una chapita y ellas están negras, ellas pueden volver a la vida. No las vote. Eso es lo que yo le trato de decir a mis estudiantes. Que no voten, que todos tienen una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque, mire, lo que estamos heredando, estamos heredando un medio ambiente sucio, contaminado a nuestros hijos. Entonces, ahora lo que hacemos, ya tenemos la mitad. No necesariamente es en todo, entonces. Es que la otra mitad es para la otra parte. Acuérdese que el collar lo estamos reciclando. Mal estudiante. Entonces, acuérdese que lo que estamos haciendo es tratando de que se utilice todo. ¿Ya me entiendes? El plástico toma millones de años, igual la ropa. La tela toma años en desintegrarse. Entonces, ahora estamos haciendo, haciendo collares de trapo. Estamos tratando de hacer las cosas de una... Bueno, tarde. ¿Y se interesa, digamos, a las personas en aprender a hacer o a realizar? Sí, estamos dando clases, pero como todavía no tenemos establecimiento, lo estamos haciendo a domicilio. Entonces, ¿cómo es a domicilio? Usted llama a su amiga y le dice, mira, voy a tomar un curso de bisutería. ¿Quieres aprender? Y entonces, hace su grupo y yo llego. Y cobro más económico. Ah, ya, ya. Por grupo. Interesante. Entonces, me imagino que hay algún número donde también pueden contactar. Sí, 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 sí. Yo le di a la producción mi número. Este, yo creo que usted lo tiene. Estamos en el 89-03-37-62. Sí, 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 correcto. Entonces. ¿A cualquier hora? Sí. Mire, quiero aclarar algo. Ajá. Este, si no, si este, no viene la persona para el collar, lo vamos a volver a rifar. Porque la vez pasada pasó con el curso. Mire lo que me pasó. No se contactó, regalé el curso aquí. Y no se contactó conmigo. Ahora, pero lo importante es esto, pues, que las personas se interesen en el tema del reciclaje. Que las aprendan a reutilizar lo que son las prendas, que es lo importante. Sí, sí, y volver a reutilizar. Entonces, mire. ¿Cómo va ese avance? Ya estamos listos. Entonces, aquí cortamos. Mire. Cortamos aquí. Y como el hilo elástico es diferente. Entonces, usted solo va a jalarlo. Entonces. Ya veo que no hicimos regadero. Entonces. Venimos aquí. Y lo sacamos. Pero como estamos aquí. Entonces, mire. Ella sale suavemente. Después de esto. Se cayeron. No, no. Es que yo lo solté. Entonces, mire. Tiene el mismo espacio con los que se cayeron, que fueron cinco. Entonces, después de esto. Le ponemos los finales. Después de que le ponemos los finales. Después de eso. Mire. Entonces. Aquí. Ponemos. Un cierre. Bueno. Ya casi está terminado. Por decirlo. Sí, sí, sí. Ya. Después de que metemos. Que es lo más complicado. Diseñarlo y meterlo. Entonces, mire. Este es un poco difícil de meter, pero es más seguro. En la bisutería tenemos varios arios. Entonces. Pero este es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene el detalle de que cuando usted lo ande, no se le va a caer. Ya. Entonces, tenemos que usar productos que no dan competencia con la, el precio calidad. Pero también no son los collares. ¿Se pueden reciclar? ¿Hay otro tipo de prendas que se pueden hacer? Las aretes. Entonces, mire. Cuando ya lo metemos, le damos vuelta suavemente para que no se quiebre. Porque si lo agarramos duro aquí se quiebra. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar otro aro de otro número. Y vamos a hacer lo mismo. Mire, esto no es para andar unas postizas. Mire cómo. Entonces. Mire. Mire aquí. Y de una sacamos aquí la pulsera. Sacamos. Y voy a explicarle rápidamente. Aquí. Rapidito. Entonces, con los que sobran, que son un par. Aquí la metemos. Le cortamos la medida. Bueno, pero queremos decirles que, aunque no la ha terminado, ya está la ganadora. Pues, ya estamos hablando de Elías Martínez Murillo, del barrio Jorge Dimitro. Así que ella puede venir después de las 10 de la mañana a retirar, pues, este collar que está viendo. Que venga. Sí, que venga. Entonces. Solo el collar y también la. Todo el jueguito. Todo el juego. Todo el juego completo. Entonces, mire, aquí está el par. Todo el jueguito vamos a regalar todo. Porque vamos a andar el collar y sin las chapas. ¿No le ha pasado que no le tienes una chapa a un collar? Así es. Sí. Bueno, entonces, vamos a recordarle, o usted le recuerda para los interesados en que quieren aprender lo que es... Bisutería. Mira, mire, ahora lo que estamos enseñando es diseñar la prenda. No solo hacerla. Estamos aprendiendo a diseñar. Porque ahora somos diseñadoras de moda. Entonces, enseñamos a hacer el boceto, a usar la imaginación y después caemos a la práctica. Bueno, interesante. Entonces, mire, para recapitular, usamos hilo de nylon, estos objetos que son finales y usamos una pulsera que ya estaba vencida, ya estaba vencida y reciclamos. Entonces, le hinto a los televidentes a que reciclemos, que todo tiene una segunda oportunidad, una segunda vida. Bueno, muchísimas gracias por este importante diseño y recordarle a la ganadora que es Elías de Martínez Murillo, el barrio Jorge Dimitro, pues, y pasar después de las 10 de la mañana. Este es el que se va a llevar, ¿así? Sí, cualquiera de los dos. Para que lo vea, pues, y lo aprecie. Cualquiera de los dos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras, así nuevamente, nos vamos a una pausa comercial. www.canal12.com.ni